Este domingo 23 de julio, en todo el país, saldremos nuevamente a decir fuerte y claro, no más AFP, a exigir un sistema de seguridad social como nos merecemos todos los hombres y mujeres que viven en este país. No tenemos derecho, no tenemos derecho a olvidarnos de aquellos que han dado su vida por restituir la seguridad social. No tenemos derecho a olvidarnos de aquellos hombres y mujeres, particularmente de profesoras de nuestra patria, que viven con pensiones miserables. Así que todos fuertes, una vez más, no más AFP, este domingo 24, 23 de julio. Los estamos invitando a que se sumen, pero en esta oportunidad la coordinadora San Antonio no marchará en San Antonio, sino que se plegará a la gran marcha en Santiago. Creemos de que a partir de esta marcha que se va a desarrollar en varios puntos de las regiones del país, va a implicar nuevas movilizaciones y nueva protesta, porque no ha cambiado absolutamente nada. Por eso marchemos juntos el 23. No más AFP.